¡Suscríbete al canal! Yo no le veo ningún punto al señor, digo somos seres humanos, no nos conocemos, lo mismo que a mí me duele, le puedo leer a él, pero yo creo que aquí, como te lo dije, es los conocimientos, a ver quién tiene más conocimientos, a ver quién ha aprendido más, no sé, de alguna forma puede ser alguna ventaja para el Negro Navarro ese. Sí, él puede decir que él ha estado en Valetodo, pero yo he estado, antes de que hubiese el Valetodo, el Valetodo era el toreo de cuatro caminos. Antes de que hubiera luchas de esta modalidad, que mi respeto es porque son cosas que ni yo me atrevo a hacerlas, ya antiguamente en el toreo había Valetodo, era si usted no tenía conocimiento, carácter, no pasaba de perro a gato, tenía que echarle las ganas del mundo, pero con verdaderos caballeros. Cuando yo me enfrentaba a estas personas, pues hablaba yo de que estaba yo chavo, unos 20, 22 años, para unos personajes de un Ángel Blanco, un Solitario, un René Guajardo, Aníbal, el Dr. Wagner, otros más chicos, los villanos ahorita actualmente, los brazos que ni respeto todavía. Entonces, enfrentarse a ellos era llorar, en lugar de hoy en día, muchas personas se pintan su cara para poder salir, es una forma de calentar, veo yo que antiguamente hacía uno ejercicio, la gatija, sentadillas, agarraba el lule uno y se preparaba. No, ahora los compañeros lo único que hacen es pintarse, como que está perdiendo, yo creo que la seriedad hasta en el mismo vestidor para el luchador. Entonces, para tomar yo mis cosas en serio, debería yo también sentir lo que era la seriedad de la lucha libre para esos compañeros, para conmigo. Y me hicieron sentir lo que era el rigor y dije, no, ahora me aferro y le voy a echar más ganas a esto. Y entonces, me preparo yo, me preparo muy bien y siempre me ha gustado la lucha libre. Yo pienso que si los compañeros actualmente se preparaban como nosotros nos preparábamos antes, no hubiésemos tanto. No por envidia, porque todos tenemos derecho a ganarnos la vida en lo que más nos gusta, que es la lucha libre, pero sí deberíamos de tener más disciplina dentro del deporte. Me he preparado en todo aspecto físico, mental, aparte de la preparación que tengo de luchador, pues me dedico un poquito a lo que es la lucha vale todo, al Jiu Jitsu, ustedes lo saben también. En ese aspecto, pues sí también me defiende un poquito, posiblemente llegue a meter algunos amarres, castigos de estilo Jiu Jitsu también brasileños, como lo dicen. Pero pues, ahora sí que vamos a ver, lo importante de todo esto es que se lleve un buen sabor de boca al público también, que vea que no todos son golpes, no todos nada más gritar. Lo importante es demostrarlo, no nomás estar hablando de que soy el mejor, soy el número uno, demuéstraselo al público aquí, al ras de lona, y no se lo demuestres tampoco volando. Mis respetos, mis respetos para todos esos muchachos que hacen lanzas espectaculares, todo eso. Pero, para mi gusto, demuéstralo aquí al público, que sabes luchar. Ojalá y todos los compañeros o no todos tuvieran el impulso de crear empresas, de no estar ligado a las grandes, de no estar manipulados, de que los manejen, de que tú sí, que tú no, si no eres bonito. Que si no vas a la farmacia y te inyectas estas cosas para tener un cuerpo excelente, no. Aquí va a haber gente de gimnasio, gente que está muy bien preparado, personas que tienen en conjunto, se están uniendo para hacer una empresa totalmente diferente. Van a tratar de combinar la lucha ras de lona, la clásica, con la espectacularidad, con el riesgo físico que tienen. Y creo que les va a dar resultados, sobre todo porque es gente joven, que tiene muchas ganas de sobresalir. A mí me invitaron y yo con todo gusto acepté. Es un honor participar en la inauguración y posiblemente más adelantito como profesor para los mismos elementos, porque nunca se acaba de aprender, se lo digo yo como luchador profesional. Y ojalá y Dios los ayude y tenga mucho éxito, pero va a ser un éxito, porque creo que ya llevan dos años, dos años, entonces esto yo creo que va para arriba. Es motivante. De mi parte sí lo tomo, que vaya a otra empresa y que me tomen en cuenta a mí. Oye, pues vemos que de tu empresa en este aspecto yo creo que el mejorcito eres tú, el que le puede dar el ancho a tal persona, como en este caso al Negro Navarro, por ejemplo. Y para mí es una satisfacción y una motivación muy importante, porque así como lo estamos manejando ahorita en AAA, de que soy parte del concepto de los Wagner Maníacos, se puede decir, ese es el concepto de nosotros, que seas luchador al ras de lona también, que te guste la lucha libre tradicional, la clásica. Yo creo que eso ha funcionado en este grupo de los Wagner Maníacos. Yo creo que por eso me tomaron en cuenta. No dudo que le pudieron hablar a Wagner, a Silver, inclusive al mismo último gladiador también, que para mí mi respeto se ha dado el ancho totalmente. Pero en este caso me escogieron a mí y para mí es un gran honor estar aquí. He estado con algunas personas y ellos me han dicho, y gente de la empresa, me ha dicho, ¿sabe qué? Este profesor, yo por ahí tengo algunas dos llaves que yo le he visto a usted y las saco en mis encuentros. Le digo, no, pues para mí es un honor que las tomes tú, pero me preguntan cómo se llaman. Le digo, pues para mí es el problema porque no tiene nombre. Cuando me preguntan a mí, les digo, ¿sabes qué? Nomás diles que es lo negro del Negro Navarro. Eso incluye el paquete. Pero como yo les digo, yo dejé de apuntar las 341 y por ahí he de tener unas 20 más. Paso de las 350 llaves. Claro, para estas hay unas que son ya inventadas, ¿no? Pero a lo mejor les he hecho alguna modificación. Hay una muy bonita que es muy clásica dentro de la lucha y es de la familia Casas, la que le llaman la casita. Bueno, pues yo ya le hice una modificación y yo le llamo el Infonavit. El Infonavit porque cuando él mete la casita allí termina su ejercicio, pero yo hago la contra. Le meto un movimiento más, ruedo y queda otra vez en espaldas. Lo vuelvo a hacer un poquito más comercial, más espectacular y lo vuelvo a colocar en espaldas. Claro, iniciando con la casita, pero modificada y para mí es el Infonavit. Digamos que te puedo decir que a lo mejor sí sabe un poquito más que yo, pero para mí es como otra clase más. Y esta clase te apuesto a lo que quieras, a que me va a servir más adelante en el futuro con mis futuros adversarios de esta manera. No, 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 no.